Ja, 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 that's fine Que mafia criminales de Ensenada son los reyes Andan de cagazones, pinches morros, manicones Se creen ya muy famosos por tener dos, tres canciones Sueñosos, pinches rojos, chale, no se salven otras Pico no tienen ni huevos y se creen la gran verdad Se hagan un tiran estilo, pinche bola de chabalas La empresa humiendo jainas y ya están todas roladas Pa' culo me gustaban, pinches cholos, plasticones Cagan mucho el palo pero no veo sus acciones Se supone que debiera panicarme con ustedes No es el lastimo o risa lo que siento, pobres güeyes Escucho sus historias, me arrasquen en los huevos Eso a mi me pasa siempre que escucho pendejos Lo único que representan, una bola de chabalas Andan de lampehuevos, papis de a fin de semana Conmigo que necesitan, por ejemplo un balazo La verdad como raperos, sos solo un pinche fracaso Esa bola de putitas, de pinche clica mareada Escuchan esta rola y ya están en chalecadas Mis versos no merecen esa bola de chabetes Andan de lampehuevos, pues la verga dentro sienten Soy un valeverga pa' que te lo sepas ese De las 6.46, me dicen demostrece Sureño mexicano, peligroso delincuente Dime con mi clica, la Gemafi PBS Soy un valeverga, quedan haciendo el movimiento Si revienta un puto 5, de un putazo yo te siento No se enfrenten chapalitas, no peden con estos güeyes Gemafia criminales, de Ensenada son los reyes No necesito fama, ni mujeres, ni dinero Comiento solo algo porque se me hinchan los huevos Ni siquiera está pistando, quiero que les valga mierda Si lo quiera voy tirando, pues yo soy un valeverga Gemafia criminales, somos los más verderos Aunque les arda el culo, a dos o tres culeros Pinche y vemos loco de los hechos en México Cagándoles el palo a los cholos de plástico Te invito a que me repes, si crees que tienes huevos A la hora de la hora, dices que no eres de pedos Si quieren un refuego, saben bien donde encontrarnos Gemafia criminales, punto a banda controlando En el día, mijomito, los maquilos se disfrazan Y de noche como perras, se visten y se destrampan Yo estoy harto de pendejos, que se creen los muchingones Esa bola de madeado, se la dan de muy felales Soy un valeverga, para que te lo sepas ese De las 6.46, me dicen demostrése Sureño, mexicano, peligroso, delincuente Firme con mi clica, la Gemafia y PBS Soy un valeverga, que anda haciendo el movilito Cierrame tu perro, 5, puta soy yo, te siento No se enfrenten chavalitas, no pueden con estos güeyes Gemafia criminales, de Ensenada son los reyes Putos preventivos, siempre nos andan cazando Dices que porque de perga ya nos estamos pasando Que somos cagapalos, pelones, marihuanos Que somos pandilleros, malandracos, grafiteros Que ya estamos planteados, son tierros siempre armados Por todo Ensenada, andamos de cagapalos Esa clica de chavalas, ya tienen los días contados Me arroquen por nuestros lombos, ya vamos a dar el cuello No me busco mujeres, ni la fama ni directo Y esto solo lo hago porque se me hinchan los huecos Hay que firme la demostración, siempre azul representando Con mi clica la Gemafia, estilo yo voy tirando Y siento que mis tenos, de verdad se están pirando Ya me dijo mi jefita, que en el viaje estoy quedando Dice que deje las drogas, que ella busque la salida Pero a mi me vale verga lo que piensen de mi vida Dices que andas controlando, compradones con mamadas Que andan donde se cagapalos, déjate de pendejadas Soy un valeverga, pa' que te lo sepas ese En las 6.46, me dicen demostrese Un dueño mexicano, peligroso, delincuente Firme con mi clica la Gemafia y PBS Soy un valepera que anda haciendo el movimiento Cierra bien tu perro, 5, puta soy yo te siento No pueden ven chavalitas, no pueden con estos güeyes Gemafia y criminales de Ensenada son los reyes Fim, PBS 13 A la verga con el resto Ha ha ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!